Vamos con información internacional y es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Ucrania utilizar misiles estadounidenses de largo alcance para atacar así territorio de los rusos. Esta decisión se toma después de que Corea del Norte desplegara ya tropas en Ucrania para apoyar a los rusos. Un hecho que provocó alarma en Estados Unidos. Hoy se cumplen ya mil días de la incursión de Rusia en Ucrania. Las voces no se dejan esperar. Se habla de que esto durará poco porque cuando Donald Trump entre a la presidencia de Estados Unidos seguramente retirará este apoyo e incluso recursos económicos a los ucranianos.